El Consejo Superior de Universidades Privadas junto a miembros del CNU realizaron el IV Congreso Académico Universitario con el objetivo de reflexionar sobre los retos y desafíos que enfrenta la educación superior nicaragüense en el presente siglo y el estado actual de la autonomía universitaria. Por su parte, el presidente del COSUB, Adán Bermúdez, también dijo que los universitarios este año tuvieron que abandonar las aulas de clases producto de la represión. Bueno, el día de hoy el Consejo Superior de Universidades Privadas está realizando su IV Congreso Académico en el cual estamos analizando cinco temas importantes como son la innovación y la tecnología, los procesos de evaluación y acreditación, estamos hablando también de lo que debe ser la relación sector-privado-universidad, la internacionalización de la educación y de los modelos de educación y acreditación que hay ahora. Hay situaciones que se han combinado con toda la crisis de estudiantes que no han podido seguir estudiando porque no tienen empleo, sus padres tampoco tienen cómo darles y no han podido regresar a las aulas de clases y en otros lugares como en algunas públicas en las cuales todavía persiguen a los estudiantes que estuvieron vinculados de una u otra forma con las protestas que se dieron de abril hacia acá. Yo creo que si estamos hablando de educación no debe ser marginado nadie. Todos los jóvenes tienen acceso a la educación, tienen derecho a protestar porque para eso también son jóvenes y yo creo que se está cometiendo un grave error y verdaderamente una falla que no se puede recuperar en el tiempo de todos esos muchachos que necesitan continuar estudiando y que no se les ha dado la oportunidad en las universidades públicas por la característica de la connotación política que le han estado dando a la participación de estos muchachos en la protesta de abril para acá. El empresario Álvaro Vargas, invitado al cuarto congreso universitario, dijo que el desarrollo económico del país depende de la calidad de la educación de los nicaragüenses. Como sector privado es determinante el que el sector privado, las empresas, las compañías, las industrias fortalezcan los lazos de trabajo que tenemos con las universidades porque es de ahí de donde nacen las necesidades que las empresas, los comercios y el sector privado tienen para poder trabajar y que podamos de alguna manera absorber a todo ese talento que sale de las universidades al campo laboral. Nicaragua tiene muchas posibilidades de avanzar, de trabajar, pero todo inicia y todo comienza con una educación de calidad, una educación enfocada a las necesidades que el sector privado, el sector laboral tiene en este esfuerzo. Para Noticias 12, Castalia Zapata.